Y comenzó sobre la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ¿a cuánto llegará? ¿Se lo preguntamos? A Nadia. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, está aproximándose rápidamente el verano y hoy la temperatura máxima incluso hasta podría llegar a superar un poquitito estos 30 grados. Y lo que siguen son días de calor. Realmente se va a ir bien para arriba la temperatura. Para mañana viernes 31, para el sábado 33, el domingo 34, el lunes y por lo menos 34, 35. Sigue y sigue el ascenso de temperatura aproximadamente estimado hasta el miércoles. A prepararse a soportar altas temperaturas mínimas que, claro, van a dificultar un poquito el descanso. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.